Buenas tardes compañeros en Estudia, a esta hora nos encontramos con el Coronel Luis Alejandro Cubillos, Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, con quien vamos a hablar un poco acerca del acompañamiento que van a realizar mañana en esta celebración del aniversario número 101 de Barranca Bermeja. Buenas tardes Comandante. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos los televidentes. Y sí, el día de mañana es un día muy especial para la ciudad, para el distrito especial, para nuestro alcalde, en cabeza de toda la administración distrital. Y primero pues invitar a toda la ciudadanía, a la comunidad que salga, que salga a las calles, que salga a disfrutar de ese desfile, tanto el desfile, primero el TDU en horas de la mañana, después el desfile de los niños de los diferentes colegios y en horas de la tarde pues también el desfile principal donde vamos a participar la fuerza pública, nuestra Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y las demás instituciones para el día de mañana. Invitar a toda la ciudadanía que disfrute, que están en la fiesta el día de mañana, que es el aniversario de los 101 años de la creación del Distrito Especial y sobre todo que tenga toda la ciudadanía un muy buen comportamiento. Decirles que nuestra Policía Nacional, todas las unidades, tenemos un dispositivo especial para el cubrimiento de todos los sitios, especialmente donde van a desarrollarse el desfile. En los diferentes puntos también hemos venido realizando diferentes reuniones de coordinación para establecer y organizar los dispositivos de seguridad para el día de mañana y todos estos días donde hay también fiestas como el Festival del Bollo y otros elementos y el tema del concierto especial también que va a haber. No, invitar a toda la ciudadanía a que asista, que confíen en su policía, que la fuerza pública va a estar en las calles protegiéndolos y cuidándolos para que mañana sea una fiesta tanto para ustedes, televidentes, para la comunidad en general y obviamente para nosotros como policía que no tengamos ninguna situación especial, ninguna novedad el día de mañana. Bueno, Coronel, teniendo en cuenta que en estos eventos participan principalmente menores de edad, ¿cuál es la recomendación para los padres de familia, los cuidadores de esos menores? No, la recomendación principal es que por favor los niños, todos los niños que vayan, vayan en compañía de un adulto responsable, una persona que responda por estos niños, que esté pendiente de estos niños, porque uno siempre conoce y por experiencia lo dice uno, que donde hay bastante comunidad, donde hay tumulto de gente, pues los niños a veces tienden a perdérselos y a extraviárselos. Entonces que tengan el control, la visual de nuestros hijos y también la recomendación especial es que nuestros niños les den la instrucción a estos niños, niños, niñas y adolescentes a que no reciban nada de ninguna persona extraña, que reciban solamente de una persona conocida, reconocida, de un profesor o su padre de familia o acudiente que los va a acompañar el día de mañana. Listo, gracias Coronel. Esta es la información que tenemos hasta el momento acerca del acompañamiento que van a realizar las autoridades en este evento tan importante para la ciudad. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.